Grupo Cero Televisión Buenas tardes, estamos en el programa Tu Salud Cuenta y hoy tenemos como invitado al Dr. Tinao, que ya es colaborador habitual en el programa ¿Qué tal, Dr. Tinao? Buenas tardes, muchas gracias por venir Pues vamos a hablar desde una patología bastante común que generalmente es vanada, aunque puede no serlo y son las infecciones respiratorias de vías altas y vamos a hablar desde la medicina integrativa, cómo podemos prevenirlas y cómo podemos tratarlas cuando suceda Doctor Hola ¿Cuál es la infección respiratoria más frecuente? El catarro común El catarro común es tan frecuente que las estadísticas epidemiológicas dicen que la gente tiene pasa de media hay diferencias entre niños y adultos entre unas 5 o 6 catarros persona al año para los niños, para los adultos baja un poco más 3-4 aproximadamente es posiblemente la enfermedad más común que hay y bueno, pues sí, normalmente es banal ¿Y cuáles son los síntomas más comunes? Yo creo que todo el mundo los conoce porque todo el mundo ha pasado más de una en su vida Los síntomas habituales son generalmente la presencia de molestias en la garganta La presencia entre 2 A lo mejor aquí habría que hablar para diferenciar de la gente Lo que sepa que la tos es un mecanismo de defensa como es ese estornudo y que no es lo mismo la tos productiva que tos no productiva, tos seca según produzca una moco y normalmente son cuadros de carácter que tienen una afectación básicamente local a veces en el caso del catarro hay congestión congestión nasal, rinorrea rinorrea anterior o rinorrea posterior la rinorrea posterior es esa sensación molesta que tienes en la garganta que te cae moco ¿fiebre? sí, puede haber fiebre aunque la fiebre el síntoma predominante es cuando estamos hablando de una gripe y sí puede haber fiebre pero bueno es más contenida entonces son síntomas muy habituales muy conocidos normalmente se produce el debate entre si la amigdalitis que es una infección localizada de la faringe será bacteriana o no y si tendremos que dar antibióticos o no y yo creo que desde que yo era estudiante de medicina que ya hace ya empieza a hacer ya bastantes años sigue el tema igual ¿no? en ese famoso debate que si le doy o no le doy antibióticos cuando todo el mundo sabe que la gran mayoría de los catarros comunes que están producidos por distintos tipos de virus pues no sirven para nada los antibióticos incluso son perjudiciales porque lo único que hacen es producir lo que ya está pasando que son resistencias bacterianas o a veces otras cosas peores entonces el catarro común es el cuadro más frecuente de las vías altas ¿y cómo podemos prevenir esta patología tan frecuente que además es estacional suele ser más frecuente en invierno? sí hay varios ciclos porque hay algunas que son efectivamente son estacionales y otras ya tienen un ritmo distinto también en parte porque la contaminación atmosférica ha modificado todas las respuestas especialmente cuando uno vive en poblaciones urbanas y contaminadas como las grandes ciudades o lugares donde pues por ambiente industrial hay esta contaminación medioambiental entonces ¿cómo prevenirlos? pues esto pues esto es sencillo decirlo y a veces no es tan fácil hacerlo prevenir significa anticiparse y por lo tanto uno debe desarrollar todos los mecanismos adecuados para esa anticipación no sirve de nada desde mi punto de vista el de pronto tomarse vitamina C días antes a dosis altas ¿no? y esperar que eso te solucione te solucione el problema para prevenir cualquier tipo de cuadro de este tipo lo que hay que hacer es tener un sistema inmunitario fuerte y unas mucosas de las vías respiratorias pues adecuadas entonces prevenir significa que si yo fumo pues debo dejar de fumar por ejemplo nunca nos lo acordamos que si como mal debería comer mejor debería hacer una dieta adecuada que si tengo sobrepeso debo tener un peso adecuado que si no voy bien al cuarto de baño debería entender por qué no voy y regularlo y y todo un conjunto ¿no? de acciones que es un modo de vida ¿no? y esto es lo que nos sirve en lo que he dicho anteriormente porque saldrá a la luz lo de la vitamina C o no pues de los distintos estudios que hay hecho sobre vitamina C lo que si se sabe es que algunos de ellos dicen que acorta el tiempo de pero que no interviene en la génesis o no génesis del cuento del cuadro y parece ser que si hay algunos estudios que dicen que acorta el tiempo de de la enfermedad pero bueno la enfermedad suele durar una semana un día arriba un día abajo excepto que se produzcan complicaciones y eso es el cuadro básicamente normalizado ¿no? digamoslo así bien y una vez que tenemos el catarro ¿qué podemos hacer? ¿qué remedios caseros hay? porque tampoco es un cuadro donde podríamos evitar consultar a urgencias al médico ¿no? donde podríamos manejarlo más o menos sí tanto es así que históricamente ha sido así hay una cosa muy natural y que todas las las poblaciones lo han hecho que es las famosas bebidas calientes ¿no? eso incluso tienen los británicos tienen un nombre para ello aquí es el caldo de la abuelita el caldo típico de huesecitos de pollo o de jamón y que y te tonifica y que te y que te y que te ayuda entonces bueno pues eso yo creo que hay que ser ser inteligente y dejar que el cuerpo te asigne los intuitivamente lo que tienes que hacer normalmente la gente pierde el apetito durante un par de días pues entonces no pasa nada porque uno no porque comas menos porque comas menos está sí que hay que hidratarse es hidratarse hidratarse es muy importante siempre ¿no? y hidratarse significa beber agua beber infusiones sin añadir azúcares y y luego los caldos ¿no? caldos que también bueno pues hay que hacerlos pues también con de forma más natural evitar los caldos preparados evitar el uso de productos industrializados o precocinados es fácil hacerlos y tener allí una olla bien que uno va tirando de ella ¿no? eso es sencillo luego si se puede hay toda una serie de recursos dentro de la fitoterapia que se pueden utilizar y que es importante y bueno luego está el capítulo algo que tú controlas muy bien ¿no? como ya nos lo demuestras diariamente que es el tema del uso del ozono ¿no? y yo creo que ahí yo hablar del ozono al lado tuyo pues lo que tengo que hacer mejor es callarme puesto que tú eres un tema que dominas ¿no? pero como bien como bien como soy un invitado tuyo pues diré que el ozono ¿no? y el uso de aceites de ozono o ¿no? dosificado adecuadamente y esta vez quizá con una cierta orientación de un profesional puesto que estamos hablando del uso por una vía respiratoria pues entonces serviría ¿no? hay un capítulo muy importante y y desde luego yo me preocuparía en este caso de un catarro si si soy de los que cojo todos los catarros del mundo ¿no? hay gente que repite catarro tras catarro que se hace muy frecuente en ese caso pues merece la pena empezar a preguntarse porque yo siempre en la lotería de los catarros me apunto y me toca ¿qué pasa con el sistema inmune? efectivamente ¿qué pasa con el sistema inmune? y ¿qué pasa también con mis mecanismos de defensa naturales muchos de los cuales son físicos pues de las de las vías respiratorias altas o bajas ¿no? yo creo que la gente sabe que se llama vía respiratoria alta todo lo que es por encima de las cuerdas vocales y vía respiratoria baja lo que es por debajo de las cuerdas vocales ¿no? eso también como información general claramente cuando hay afectación pulmonar es una patología más grave que cuando hay afectación de vía claro es una que suele ser además en el tema de de estas enfermedades suele ser una complicación ¿no? en donde en donde la posibilidad de una infección ya bacteriana pues es mayor ¿no? y eso hay que observar eso merece ya pues es otro capítulo ¿no? es otro es otro capítulo en cuanto a la autogestión digamos de la propia de la propia enfermedad ¿y los y los catarros de vías altas en personas de más riesgo como por ejemplo bronquínicos crónicos o ¿hay algo específico que se puede hacer para que no haya una reagudización grave por ejemplo de una bronquitis crónica o de un enfisema ¿hay alguna suplementación adecuada? bueno yo creo que todas estas personas tradicionalmente han debido ser estudiadas y saber cómo está su sistema inmunitario y cómo está y cómo son personas que tienen una enfermedad de base pues son seguidas deben ser seguidas por sus médicos en este caso el epígrafe potenciar el sistema inmunitario y regularizarlo tiene que estar en la mente del profesional y del paciente entonces ahí ya estamos hablando de mantener adecuados niveles de vitamina C ¿no? y consumirlo de por supuesto saber cuál es mi nivel de vitamina D y cómo lo tengo si debo o no utilizar otro tipo de vitamina si me estoy refiriendo a los tipos de vitamina E y hay que hay que conocer que digamoslo así hay tres tipos y hay que tomarlos de forma equilibrada y todo aquello que tiene que ver con facilitar unas mucosas de todo el anillo de Valdeyer todas las mucosas de las vías respiratorias que estén que estén activas y adecuadas un sistema inmunitario que esté activo y adecuado y vuelvo a insistir pues que la fitoterapia los betaglucanos hay todo un capítulo ahí largo ¿no? de quizá no nos da tiempo para poder para poder trabajar sí pero el otro día hablábamos por ejemplo del gordolobo con una hierba que es especialmente pulmonar ¿no? sí sí la n-cetilcisteína la n-cetilcisteína más que nada esto también puesto que potencia la formación de glutatión y como es uno de los grandes detoxificantes del pulmón ¿no? y sí hoy en día hay preparados múltiples en muchas casas farmacéuticas que se dedican a ello que ya que ya lo 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 preparan y lo desarrollan insisto de todas maneras que una cosa es un capítulo de autogestionar la enfermedad sencilla ¿no? y otro es cuando ya estamos hablando de personas con problemas de basal claro pero que la medicina educativa quizá podría enfocar la reducción de la inflamación crónica que hay en estos pacientes de una manera complementaria a la medicina convencional que son pacientes que están con corticoides inhalados a veces con broncodilatadores sí porque además de los distintos estudios que hay hechos en cuanto al uso de antihistamínicos en cuanto al uso de los broncodilatadores en cuanto al uso de distintas fármacos hay estudios contradictorios en este capítulo hay unos que dicen que sí otros que dicen que no de tal manera que bueno pues estamos hablando de una puerta abierta importante para todo un conjunto de sustancias llamadas naturales que también hay muchos estudios realizados no tan leídos no tan conocidos pero que están ahí para el que quiera leérselos y que merece la pena y que tienen una puerta sobre este capítulo y luego también una cosa sencilla es que estamos en un ambiente muy contaminado lo estabas diciendo antes y que ir a respirar aire puro pues ayuda a que las vías respiratorias no estén tan cargadas de tóxicos también de vez en cuando ¿no? claro hay un capítulo hay un capítulo esencial y es que las personas ya que viven en grandes ciudades por definición ¿no? cuando se les hace estudios de imagen del pulmón tienen todas ellas un cierto grado de infiltrado en ese pulmón de residuos hay que entender que muchas veces la gente no sabe que en el ambiente en el aire ¿no? aparte de oxígeno y nitrógeno y contaminantes hay muchas partículas y esas partículas la medicina las clasifica en tres grandes grupos y dentro de ellas hay unas que son las más peligrosas que son las que permiten entrar en una vía respiratoria no son bloqueadas y el problema es que no salen ¿no? las menos 2.5 que es el peso molecular ¿no? eso es entonces esas partículas crean se depositan y concomitantemente hay una respuesta del sistema inmunitario en mayor o menor intensidad que creen una inflamación una inflamación que es crónica entonces eso en el sumatorio del tiempo pues va facilitando distintos problemas entonces aunque no sean fumador uno aunque no esté expuesto a ser fumador pasivo el mero hecho de vivir en un ambiente contaminante como el de una gran ciudad con gases derivados de los motores diesen sobre todo pues entonces pues es facilitador de estos cuadros ¿no? pero vamos hidratarse bien por supuesto escaparse cada vez que uno pueda para respirar aire aire puro y y luego tener tener el conocimiento mínimo para saber que hay una serie de productos que a unas dosis adecuadas y que teniendo en cuenta que no interfieran determinados medicamentos ¿no? pues uno puede de alguna manera utilizarlos pues para mejorar todos los sistemas de defensa naturales que tiene el ser humano en su vía respiratoria altas y bajas muy bien pues muchas gracias doctor Pino gracias a todos los telespectadores por seguirnos y nos vemos en el próximo programa muchas gracias hasta pronto hasta luego esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo cero psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad es publicidad Gracias.